Música Tiro al blanco con James Amaya Alvarán Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política Que somos los mejores, nos acercamos a la verdad Catastro multipropósito y Catastro Chaolin, pingüino, como va acabando con todo el mundo 316-471-3123, espectacular, dos obsequios Le da biopiscinas, si contrata diseño y construcción Biopiscinas, servicio, calidad Mejor dicho, llámenos ya El horario de la medida de pico y placa cambió De lunes a viernes desde las 7 de la mañana y hasta las 7 de la noche Se restringe la circulación de vehículos particulares, oficiales, motocicletas, mototriciclos y cuatrimotos Entre las carreras primera y 12 y entre las calles 11 y 45 Sobre la carrera 12, avenida San Jerónimo, se podrá circular solo entre las calles 16 y 26 Gobierno de la ciudad Pereira, capital de LG Primer dardo Senadora Esperanza Andrade, ¿cómo está? James, muy buenos días Muy contenta de estar aquí en Pereira Saludando nuevamente los amigos Claro que sí Y haciendo un recorrido por este departamento Porque hay muchos afines, ¿no? Claro, soy en este momento senadora del Partido Conservador Este departamento, por supuesto, tiene conservatismo Venimos a visitarlos A conocer cuáles son las necesidades que hay Que finalmente son casi las mismas en todas las regiones Pero nos hemos comprometido a vivir permanentemente visitando las regiones Claro, en campaña usted lo dijo Y hoy cumple Ha venido varias veces y le ha dicho a los registradenses Aquí estoy Visitando a los alcaldes, conversando con los alcaldes Consiguiendo recursos para el departamento Vías terciarias O sea, maniobrando Con base en las necesidades de un pueblo Que hoy se necesita A través de su gestión en la capital del país Sin lugar a duda, James Yo pienso que además de nuestra labor principal Que es legislar Hacer leyes Debemos hacer gestión por las comunidades Y en este tiempo tan difícil de crisis En donde finalmente poco se ha podido hacer Trayendo recursos Si tenemos un trabajo para poder Obviamente traer a municipios de acá De Rizaralda, Placabuellas Hacer gestión, acompañar a alcaldes Y al gobernador a esas gestiones Estuve en los pasados días acompañando la Comisión de Paz También hago parte de la Comisión de Paz Y en este conflicto Y en este estallido social Permanentemente hacemos un recorrido Para aportarle a la comunidad Para poder salir adelante de esta crisis Que nos encontramos Así que Rizaralda Están mis afectos en mi corazón Y es uno de los departamentos Que más visito frecuentemente Claro que sí ¿Esa Comisión de Paz ¿De qué ha servido? En estos momentos Bueno, yo creo Y así se lo dije A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos La Comisión de Paz Nos ha servido Para visitar Las ciudades Que están más colapsadas En temas de orden público Como Cali También como Pereira Como Popayán Vamos a ir a la ciudad nuestra En Eiva ¿Para qué sirve? Para mostrar las dos caras de la moneda Porque allá hay congresistas Que hacen parte de la oposición Al gobierno Pero también hay congresistas Que hacemos parte Del partido de gobierno Y lo que hemos dicho siempre es Bueno, si hay excesos De la fuerza pública Hay que reconocerlos Y hay que sancionarlos Pero también debemos Juzgar severamente A los vándalos Porque es que este país Se lo tomaron Las fuerzas oscuras De narcotráfico De helenos De guerrilla Y finalmente El país está convulsionado Quiero decirle A los rizarandenses Que comparto La protesta pacífica Esa lampara La constitución Y la protesta De los colombianos Es válida La inequidad social Que hay es muy grande James Y no la podemos desconocer Y no es en este periodo Muchos años Venimos en una crisis Institucional Pero si no apoyamos La institucionalidad Entonces A un año De terminarse Este gobierno Que fue elegido Democráticamente A quien le vamos A entregar el país Tenemos que estar Del lado de la autoridad Porque sabemos Que los vándalos Han destruido Sistemas masivos De transporte Monumentos Hay personas Que han muerto En este combate A todos ellos Que les caiga Todo el peso De la ley Pero finalmente La salida Que usted me preguntaba La salida Tiene que ser La salida Concertada De diálogo Tiene que haber Cambios en nuestro país James Claro Y nos dicen Disminución del congreso Que lo haya Disminución de salarios Igual La inequidad Es tan grande Que uno entiende La necesidad De los colombianos Hoy los colombianos Protestan Porque no tienen empleo Porque tienen hambre Porque la vacuna No les ha llegado Porque la pandemia Ha sido Una situación Extraordinaria De manera que ¿Para qué sirve La comisión de paso? ¿Para qué servimos Los congresistas En este momento De crisis? Para escuchar Y para plantear Problemas Para plantear Soluciones A los problemas Que trae el país En eso Estamos muy atentos Muy dispuestos Se lo dije Al presidente De la república Cuando convocó A la bancada Del partido conservador Aquí presidente La gente necesita Es que los escuche Un diálogo Un diálogo Pero además Soluciones Que es la que estamos Buscando entre todos Los colombianos Ya regresamos Con la senadora Esperanza Andrade En estos tiempos De incertidumbre Necesitamos Más que nunca Escuchar noticias Positivas Recordar La importancia De estar unidos Para hacer el bien Saber Que cada día Es un reto Para quienes desean Un mejor futuro Queremos traer Un mensaje positivo Porque emprender También es construir sueños Porque quienes generan Empleo Abrazan la vida Porque la mejor forma De avanzar Es escucharnos Unos a otros Somos comercio Y vamos para adelante Mi negocio Mi esfuerzo Mi lucha De esta Solo salimos juntos Segundo bardo Diputado Carlos Wilson Suárez Ole Segundo No Vicepresidente Del directorio Departamental Enrizaralda Así es Claro que sí James Un saludo Y un gusto Saludarlo nuevamente Y estar acá En su programa Para mí siempre es Enorme agrado Acompañarlo a usted Y que usted me entreviste Hermano Como usted lo dice Vicepresidente Del partido Del directorio Departamental Del partido Conservador Y eso es bueno Para una hoja de vida Por supuesto Hombre sí Más que bueno Para la hoja de vida James Yo creo que es un reto Y es un reto Que asumimos Con total responsabilidad Hoy si algo necesitamos Y lo dije yo Cuando tuvimos la fortuna De ser vicepresidentes Y es que los municipios Necesitan Identificarse Con los políticos Y esa va a ser la tarea En cabeza del doctor Diego Alberto Naranjo Y Carlos Wilson Suárez Recuperar esa Esa credibilidad Del partido Conservador Que las personas Hoy de los Directorios municipales Sientan acompañamiento Y sientan que de verdad Hay un respaldo Por parte del gobierno Departamental En este caso De los directoristas Departamentales Bueno dos cosas Mercatón Campesina En Rizalda Fue un éxito Usted es campesino Usted es de allá Usted es guatiqueño Usted es un hombre Que conoce la tierra Creo que eso Se debería de institucionalizar El concejal Camilo Montoya En Pereira Ya lo hizo Y ojalá Una ordenanza Para que eso sea Una realidad Que los campesinos Sientan que Ustedes Que la clase política Los está respaldando Totalmente De acuerdo James Es que mire Las estadísticas Hablan por sí solas Vemos que todo Fue un éxito Y cuando las cosas Son exitosas Pues definitivamente Hay que seguirlas haciendo La estrategia O más que estrategia Hoy Que el concejal Haya Presentaba un proyecto De acuerdo Me parece Supremamente importante Porque es eso Institucionalizar Que hoy ese proceso No se termine Igual debería hacerlo La asamblea departamental Hay que darle continuidad A los procesos Que son efectivamente Buenos Y este ha demostrado Que hoy Los campesinos Del departamento A través de esa estrategia Pudieron tener Una oportunidad De vender sus productos De primera mano Sin intermediarios Que es lo que a nosotros No nos gusta James Que es donde se queda La platica Eso Lo que se logró Es que hoy El consumidor Le pague directamente El productor Y eso genera calidad de vida Porque es que no es justo James Se espera más de un año Para sacar un racimo De plátanos Donde a usted le pagan El kilo a 400 pesos Y aquí Vale mil pesos Un platanito Y donde queda eso En la cadena En el intermediario Hoy ya no lo estamos viendo Así a través de los mercados Campesinos Hoy el beneficio Es directamente para el productor Total Segundo tema Delicado el tema De la Virginia Las denuncias Que es el diputado Durgués Espinosa Otros diputados Hacen los locos Otros En fin Cada quien maneja Su estilo Tiene su propio estilo Pero me preocupa enormemente Los jarillones Las bombas Las motobombas La actitud El comportamiento Lo que viene Es preocupante Totalmente preocupante James Pero mire Yo creo que aquí Hay que sacar esas estrategias Y alternativas Y yo creo que Una de las que tenemos Que nosotros implementar Ya que se viene hablando Hace mucho rato Son las alertas tempranas Mire Yo cuando trabajaba En la Federación Nacional De cafeteros Eso se implementaba Alertas tempranas Para usted Estar antes de Y eso es lo que hay que hacer Hoy Agroclimatológicamente Vemos Como el invierno Ha sido muy fuerte Ver que durante cuatro horas Cayeron más de 100 milímetros De agua Si yo me pusiera A explicarle a usted Que significa eso En un metro cuadrado Pues definitivamente Eso Da que hoy El metro cuadrado O esa capacidad de campo Que tenía el suelo O más el suelo Todas esas correntías Llegó directamente A lo que fue la Virginia Porque es que Es muchísima Muchísima agua La que cayó Si tuviéramos alertas tempranas Nos hubiéramos podido Dar cuenta De lo que Hubiera podido suceder o no Pero también Tenemos nosotros hoy Cosas como las que son Estaciones meteorológicas Hombre, déjame Que desde hace mucho tiempo Están en el departamento Y puntualmente En Mistrato y Guática Que también nos sirven A nosotros A manera de información Para hacer un seguimiento De cómo es el comportamiento Agroclimatológico Del departamento Y el caso puntual De esta región Madre Ojalá se dé alguna solución Definitivamente Diputado Bendiciones Yo lo bendiga James Un saludo especial Y que esté muy bien A todos ustedes Carlos Wilson Suárez Vicepresidente del Directorio Departamental Conservador El Conservador Enrique Saralda Aquí en el canal Véalo El Instituto de Movilidad de Pereira Y el subproceso de educación vial Nos encontramos con nuestros motociclistas Informándoles acerca de la resolución 233-85 La cual nos informa Que debemos utilizar Muy bien el casco Es sobre la importancia Y el uso adecuado del casco De tenerlo totalmente abajo Que nos cubra toda nuestra cabeza Y abrochado Sin broches malos Broches buenos Que nos puedan sujetar este casco Y que en ningún momento Nos quede grande ese casco Y que llevemos siempre La visera abajo Este informe Lo estamos dando acá En nuestra carpa educativa Con los educadores viales Y agentes de tránsito Para que usted Señor motociclista Llegue sano y salvo a su casa Y se evite sanciones Le recomiendo a todos los motociclistas Que se pongan al día Leyendo las nuevas resoluciones del casco Para que no los coja un imprevisto Siempre la visera bien como debe ser Todos los broches completos Y pues un casco Ojalá de buena calidad Con todas las resoluciones Que los va a proteger mucho más Tercer dardo Senadora Usted es vocera Del gobierno nacional Para el tema de la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Hay gente que dice Que esa comisión Es con una mentalidad distinta A una realidad ¿Cuál fue el documento Que usted plasmó? ¿O que hizo parte Para la Comisión Interamericana? Gracias James Soy vocera En el Senado A nombre del Partido Conservador Y como vocera Fui invitada Como todos los voceros De los partidos A un diálogo Con la Comisión De la Corte Interamericana De Derechos Humanos En ese documento Que entregué Plasmé Toda la historia Del paro De hace 43 días El vandalismo Que se ha sufrido Las muertes Las crisis La crisis económica En que está hoy El país Con los bloqueos Pero además Respaldo James La institucionalidad Como conservadora Soy amiga del orden De la autoridad Y por eso Hemos pedido Que haya eso James Que este país Retorne a la tranquilidad Y a la calma Pero respetando La institucionalidad No podemos salirnos De la democracia De un gobierno Que fue elegido Legítimamente Y que le falta Un año Para terminar El periodo La gente Debe pronunciarse En las urnas Pero no con las armas En las calles Ni haciendo vandalismo Ni destruyendo El patrimonio De los colombianos En eso consistió El documento Esta corte No viene a juzgar Viene a escuchar Y a esclarecer Cómo es el comportamiento Del Estado En cuanto a la violación De derechos humanos Y queremos Y se lo dijimos A la comisión Que realmente Se escuche Tanto del lado De los líderes Del paro Como del lado De la fuerza pública Y que se esclarezcan Los hechos Y reitero Condenamos Los excesos De la fuerza pública Pero también Condenamos Los excesos Del vandalismo Y aquí No hay violación De derechos humanos Salvo Que se demuestren Casos Esporádicos Que puedan haber sucedido Entonces lo que va a decir La corte En una semana Esa comisión Que vino Que encontró En Colombia Y si se están Violando los derechos humanos El Estado Y ahí es donde Queremos que Obviamente La corte Sea imparcial Y escuche Como ya lo hizo Creo que ya viajaron Escuchen Las dos caras De la moneda Para que den Un informe Realmente Que encontraron En Colombia Independientemente De ese concepto De la corte Que sigue Para el país Senadora Usted reclama Que haya protesta Pero sin violencia En días pasados O meses O quizás Uno o dos años El gobierno Y la Procuraduría Sancionó a un diputado Por dar términos Desobligantes Hacia otros ¿Por qué hoy Algunos de sus colegas Casi que de una manera Directa Se han dedicado A decir Sí A las marchas Y un casi sí A la violencia ¿Eso no tiene sanción? Claro que sí Debe tener sanción Como la concejal De Bogotá Que en una noche Tuiteó Y hubo Un ataque A 16 ambulancias Esto de las redes sociales También Tiene que Legislarse Regularse Para que no se abuse De las redes sociales De las falsas informaciones Que hay en las redes sociales James Y tenemos congresistas Que han incendiado el país Y no lo podemos desconocer Está claro El senador Bolívar Insiste Instó a la gente A que le dieran Unos recursos 300 millones de pesos Que dice Que para Proteger Los Los que están Protestando Los jóvenes Que le llaman En la primera línea De fuego ¿Cómo así? ¿Cómo así Que un senador De la república En lugar de estar Con la institucionalidad Porque es elegido En la democracia Está Diciéndole a los jóvenes Que pueden seguirle dando Piedra O tumbando Los monumentos O destruyéndolos Yo creo que deben haber Sanciones James Para este tipo De políticos Que incendian el país Así de claro Y así de sencillo Y la Procuraduría Lo tiene entre ceja y ceja En el aeropuerto Internacional Matecaña Estamos comprometidos Con el cuidado De nuestros usuarios Por eso Recuerda tener presente Todas las medidas De bioseguridad Establecidas Por las autoridades Competentes Si vas a viajar O ingresar al aeropuerto Debes portar Tu tapabocas Tipo quirúrgico Su uso Será obligatorio Lava frecuentemente Tus manos El distanciamiento Social Es fundamental Para evitar el contagio Operadora portuaria Aeropuerto Internacional Matecaña Pereira Capital del Eje Gobierno Nacional AIM Aeropuerto Internacional Matecaña Cuarto dardo Senadora La política del país ¿Cómo la ve usted? Bueno Estamos en un momento De crisis James ¿Cómo la veo? Muy polarizada Este periodo Particularmente De tres años Que llevamos Ejerciendo La credencial De senadora En el Congreso Hemos encontrado Un Congreso Muy polarizado Una gente En las calles Con una Desconfianza Hacia las instituciones No solamente Hacia los políticos También hacia la justicia O sea Hoy estamos en crisis Y yo creo que tenemos que Generar la confianza ¿Cómo? Demostrando con ejemplo O sea Yo digo En el caso nuestro La gente piensa Que todos los políticos Vamos a dormir al Congreso Por ejemplo Que todos los políticos Son corruptos Y que todos los políticos Somos corruptos Entonces yo siempre Le digo a la gente No califiquen Unos que pronto Lo han hecho Por todos los que Estamos prestando Este servicio público Yo soy una senadora Como usted lo reconoció Hace un rato Que me comprometí A visitar las regiones Y lo hago Permanentemente Cada mes Yo pienso Que uno tiene que dar Ese el ejemplo Más que lo que uno diga Hoy debe demostrar Con ejemplo Que necesita el país Y que podemos aportar Y si tenemos que hacer Ese cambio Yo insisto Pero ¿Cómo hacemos Ese cambio, James? Sentándonos a concertar A dialogar Primero que todo Y reitero A buscarle soluciones ¿Cuáles? Las que necesite el país Las que son hoy necesarias Hoy tenemos que darle la mano ¿A quiénes, James? A los que no tienen empleo Estamos en mora Y no lo logramos hacer En el gobierno Una reforma a la salud Una reforma a la justicia Una reforma pensional Estamos en deuda hoy Con el país En todas estas reformas Que se necesitan Pero ¿Cómo hemos vivido Una polarización? Por ejemplo La reforma de la salud Se tuvo que retirar Archivar Porque finalmente La gente no compartía Ese proyecto Si hubiera podido socializar Si hubiera podido enriquecer Pero ¿Cómo en un estallido social Como el que hoy tenemos? Yo creo que hoy Lo que tenemos que hacer Primero, James Es retornar a la tranquilidad A la calma Que los bloqueos Cesen definitivamente Porque quienes se afectan Son los pequeños Los campesinos Las MIPIMES Los que están En una reactivación económica Después de la pandemia Yo quiero invitar A los colombianos A que desarmemos Los espíritus De guerra Porque aquí Están detrás del poder Y mientras tanto En la mitad Los colombianos Sufriendo Una pandemia Que no termina Y unas necesidades básicas Que no son satisfechas ¿Qué tipo de línea O qué tipo de Personaje político Debería administrar O regentar el país A partir del 2022? ¿Cuál podría ser Perfil? ¿Podría ser? Yo pienso que debe ser Una persona Que interprete La necesidad Del pueblo colombiano Yo no estoy Ni a favor Ni en contra En especial De ningún candidato Pero creo Que hemos hecho Crisis Los que estamos En la derecha Creo Que este país No merece Ser gobernado Por la izquierda Porque no tenemos Buenos ejemplos En los países Vecinos De cuando gobierna La izquierda Yo creo Que debe ser Una persona Que interprete El querer De los colombianos Hoy El 30% Estamos en los partidos Políticos El 70% De los colombianos No cree En la clase política Entonces ¿Cuál debe ser El presidente? El que interprete Los colombianos Para mí El que capte La inconformidad Plantee soluciones Pero es que además No es lo que diga Sino lo que haya sido Ojo El ejemplo Y la trayectoria De la persona Que vayamos a escoger Es muy importante A quien se escoja En los próximos Cuatro años Nos estamos jugando La institucionalidad De nuestro país Senadora Bendiciones A usted James Como siempre Muchas gracias Por tenerme en cuenta Para que Todos los amigos Risaraldenses Sepan que tienen Una senadora De origen conservador Pero que acoge A todos los amigos Que me quieran buscar Para hacer gestión Para buscarle desarrollo A este departamento Y para hacer las cosas Bien como debemos Hacerlas Los que estemos En el Congreso De la República Esperanza Andrade Senadora de la República Partido Conservador Departamento del Huila Aquí En el canal Véalo Somos Los mejores Hola Soy Olga Tengo 63 años Ya me vacuné Y ahora Me siento más segura En familia ¿Qué esperan Ustedes Para vacunarse No tengan miedo Hola Soy Concepción Tengo 63 años Hay que vacunarnos Y como dice Olga No hay que tener miedo La vacuna Es segura Y es gratis ¿Qué esperan Para ir a colocársela? Yo ya estoy vacunada Y puedo compartir Más espacios Con mi familia Pero pilas Tenemos que seguir Usando el tapabocas El alcohol Y el distanciamiento Y no tanta visita Hágale pues Vamos Te esperan Y por último El hecho de estar vacunados No significa Que podemos salir Sin tapabocas Ok Quinto dardo Mi mamá No me lo va a creer Vallejo Chupi Y Fernando Restrepo Faltarían dos ¿De dónde los van a sacar? No tengo ni la menor idea Juan Carlos Rivera Peña Iván Naranjo Faltarían dos Podría estar el tercero Con Sigifredo Salazar Partido Liberal Diego Patiño Amariles Juan Carlos Reinales Otro Fuster está trabajando Para hacer eso Y pare de contar Ojo con Aníbal Hoyos Es alcalde del municipio De Belén de Umbría Buena hoja de vida No es político Pero aprendió Muchos temas De política Es empresario Tiene estructura Tiene credibilidad Tiene buen nombre Dejó un buen pasado Tiene un buen presente Y puede fijar Bien El futuro Aníbal Hoyos Tiene por dónde jugar Alternativos Una opción Muy pero muy importante En el Partido Liberal Una opción Brillantísima Aníbal Hoyos Recolecta mucha gente Del occidente colombiano Esto aparentemente No le serviría Pluma blanca Pluma blanca Pero de cierta manera También contrarrestaría Las opciones De los otros dos candidatos Aníbal Hoyos Perfilado Para ser un brillante Candidato a la Cámara De Representantes Y ser una de las opciones Importantes Para adquirir Curul Cuatro De las que provee Para el departamento De Rizaralda Aníbal Hoyos Caminando lento Despacio Sin afán Conversando con los actores Políticos Conversando con la gente Que sabe Que le puede dar votos Porque no es un político Tradicional Es un hombre Que está cogiendo fuerza En estas líneas Fue alcalde Por firmas Recolectó las firmas Contra viento y marea Marea Con buenos aliados Con buenos aliados Y fue alcalde Hice una buena administración Y dejó amigos Que es lo más importante Hay otros Que son candidatos Y dejan enemigos Aníbal Hoyos En el En la punta perfecta Para ser una joya De la corona Para cualquier partido Alternativos O partido liberal Ellos dos mirarán Por donde vaya Tiene grandes opciones Digo, digo, digo Ah La tiene Porque la tiene Porque ser humano Si es Serio si es Respetuoso si es Y no es ni soberbio Ni prepotente Como muchos Que hay que desocuparse La ciudad Unos diputaditos Que apenas están empezando Y ya tienen Esquema de seguridad Andan en carros Último modelo Pagos por otros Y Aníbal En su mundo En el mundo De la humildad Amigo propietario De vehículo Con placa registrada En Riseralda Recuerde que el 16 de julio Es el plazo máximo Para pagar El impuesto vehicular Vigencia 2021 Su pago Lo puede realizar De manera ágil En el primer piso De la gobernación De Riseralda O a través De la página web www.riseralda.gov.co Los recursos recaudados Se invierten en garantizar La prestación De los servicios De salud Y en brindar Ayuda humanitaria A las familias Más vulnerables Gobernación Gobernación de Riseralda Sentimiento de todos Construyamos Colombia Construyamos Colombia Un mensaje Protocolos de Bioseguridad Una empresa Una empresa Rizaraldense Al servicio De los colombianos Pae Plan de alimentación Escolar Protocolo de bioseguridad Distanciamiento Lavarse bien las manos No asistir a reuniones No asistir a fiestas Construyamos Colombia Vela Vela Por los intereses De los colombianos Bueno En el blanco Hombre Por lo menos Este jueves No hubo nada distinto A que la gente Por lo menos Tuviera un poquito Más de tranquilidad Con los Señoritos Que atacan Lo ajeno Los jóvenes Bendecidos Gracias a Dios Este jueves Hubo tranquilidad En el blanco Ojalá El COVID Bajara No va a bajar ¿Por qué razón? Porque Se reactiva La economía Suben Nos advierten De Aumento De Camas UCI Ya llegamos A la alerta Naranja En este Que llegamos A la alerta Roja Y colorín Colorado En el blanco Que El país Está avanzando Demasiado En la aplicación De la vacuna Espectacular Somos Colombianos En el blanco Entonces Ya vamos En alta dosis Ya Vamos Disparados Para el tema Del COVID Por fuera Del blanco Ay, ay, ay Una cosa Es Los ineptos Otra cosa Es Los incapaces Otra copa Otra cosa Es Los soberbios Y otra cosa Es Los obradores Y de eso Estamos llenos ¿Qué es lo que se quiere decir Gato de tienda? El gato Me chino Alcalde Una pequeña pregunta Alcalde Carlos Alberto Maya López Yo no sé Yo no sé si es para usted O para don Nicolás Betancur Yo no sé si es para usted Bueno, sí Para usted Gerente del área Metropolitana Da grima Da tristeza Da pu Da piedra Para sólo cambiar De nombre De propietario Se volvió Un galimatías Se volvió Un problema Se volvió Algo eterno E inolvidable Solamente Para cambio De propietario Se está Demorando Entre Seis Y ocho Meses Eso se llama Mediocridad Hola ¿En qué mundo Estamos? Alcalde Llame a Nicolás Betancur Y dígale Venga hermano ¿Esto con qué se come? Jodas Dos Gestionar Un desenglobe Es como pedirle Permiso Al Espíritu Santo Eso El IGAC Es un rilero Como dicen Los muchachos Es un mierdero Don Nicolás Betancur ¿Usted dónde está? Está muy emocionado Con lo que recibe Y con lo que va a recibir La entrega Alcalde De Catastro A una entidad De Bogotá Fue lo peor Que pudo haber existido Sobre la faz De la tierra Hasta ahí Inclusive Peor Funesto Nefasto Fatal Que ese IGAC Que hoy sirve Para lo que sirven Estos pechos La de los hombres Para nada Porque la otra ¡Wow! De mal en peor Estamos como el cangrejo En vez de dar un paso adelante Lo damos atrás Y no uno Sino doble Ese es el catastro Y lo que viene El llamado multipropósito Son hasta osados Y descarados Trajeron personal De Bogotá Unos rolos ahí O gente de allá Cuotas burocráticas Y políticas Y están acabando Con eso allá Groseritos Soberbios Sobradores Matoneadores Se creen Más papistas Que el Papa Se creen La octava maravilla Del mundo La quinta sinfonía De Kerr Mejor dicho Se creen Una vaca sagrada ¿Quién le va a poner Coto a esto? En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Nicolás Petancurro Yo sé que Pedirle a usted Una renuncia Es como Pedirle peras Al Olmo Es una gran pendejada Porque eso es Político y politiquero Allá Pero alguien debe Ponerle coto A lo del área Y al IGAC Que todos dos Trabajan Hacia la mediocridad Seguimos creciendo Por ustedes Y para ustedes El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Somos Canal Véalo El horario De la medida De pico y placa Cambió De lunes a viernes Desde las 7 de la mañana Y hasta las 7 de la noche Se restringe la circulación De vehículos particulares Oficiales Motocicletas Mototriciclos Y cuatrimotos Entre las carreras Primera Y 12 Y entre las calles 11 Y 45 Sobre la carrera 12 Avenida San Jerónimo Se podrá circular Solo entre las calles 16 y 26 Gobierno De la ciudad Pereira Capitán Del eje Tiro al blanco Con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo El mejor canal online Del occidente colombiano